Esta es la colonia Busques de Manzanilla. Aquí los vecinos han intentado alzar la voz desde hace cuatro décadas en busca de ser escuchados, pues aunque la ciudad ha avanzado, aquí los servicios básicos no llegan. A primera vista la falta de pavimento es notoria. Despacio y de lado a lado es como cruzan los automóviles a estas calles. Pero eso no es todo, hasta las banquetas representan un peligro para las personas de la tercera edad. Están fuera de norma, rotas, van tres veces que me caigo, me fracturé la nariz y nadie hace nada. Aquí no importa qué temporada del año sea, el agua siempre ha faltado, así como el servicio de drenaje en algunas casas. Y aunque se han levantado los reportes, los vecinos aseguran que las autoridades no hacen nada. Yo ya tengo como seis meses que no tengo agua. ¿Y cómo le hace para poder...? Pues compramos pipa. ¿Cómo cuánto gasta en pipas y cada cuánto compra una? Creo que cada 15 días. ¿Y cuánto gasta por pipa? Varía entre 450 a 500. Los colonos comentan que no han tenido respuesta desde administraciones pasadas, así como la actual. En Bosques de Manzanilla existen hogares que no cuentan con ninguno de los servicios básicos, como agua, drenaje y luz. Esta última porque la Comisión Federal de Luz señala que no puede brindarles el servicio porque viven muy cerca de las torres de electricidad. Sí, ya varias personas de aquí, no soy la única porque hay varias que ya han visto eso, pero no, no hay respuesta. El ayuntamiento actual presume su proyecto de mil calles pavimentadas, pero aquí solo se han invertido 603 mil 434 pesos en concreto asfáltico en la calle privada Álamo, entre calle Cerrada Álamo y calle Bejuco en 2012. Esta es la voz del pueblo que exige lo que deben ser sus derechos. Para Meganoticias, Enrique González.